Ya bebés, volvemos, volvemos, estoy grabando en el mismo día, uy si he conectado, una cosa buena, una buena buena Ok, espero, vamos a ganar, estoy colocando acá mis, oh buenas, bajé un puesto, genial Vamos a seguir con el equipo de Moogurf, ah tengo que colocarlo de nuevo, ok bebés, creo que es posible que cambiamos de Rental la otra semana, vamos a usar otro Rental Y ahora vamos, ah hermano, bueno, Roxy Marnie mejor dicho, uno igual es bueno Lissandro, ¿qué tienes Lissandro? Uh, se ve estándar, ¿no? Puto Milotic hermano, quiero puro usar Scrafty, no me dejan usar Scrafty, que es buenísimo en este matchup Es buenísimo en este matchup, pero está todo X, yo creo que de algún modo, sí No sé, estoy preocupado, es que hay arena y más encima, Titar y Incinerroar Es que, sí, el estándar hermano, debería estar preparado siempre para ellos Es que Rotten igual es buenísimo, es que siempre vivo con el mismo cuarteto hermano, no me atrevo a ir con otro más Me sirve Es que para matar a Rotten Moon Porque si no, ¿cómo lo mato? Bueno, tengo Bomba Lodo, es verdad Hermano, lo siento, estoy muy acostumbrado a esto Está difícil, está difícil, no lo niego Pero hay muchas maneras de afrontar esto, lo que pasa es que yo soy medio cabeza de pistola Y voy con los mismos, por ejemplo, Scrafty era muy bueno, era buenísimo Y Rotten igual, ambos eran muy buenos Pero ¿cómo combinarlos? No sé, es que siempre parto igual A ver, ¿qué podrían haber partido? Scrafty era lindo, porque era muy arriesgado Podría haber sido Rotten, que creo que tenía Nasty Plot, creo ¿Cachai? Y le damos, amenazamos mucho a ambos Y ahora nosotros estamos muy amenazados Claro, partimos con el peor lead posible Si eres Scrafty Lo destruyamos Pero ahora, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Va a ser Dynamax, eso es obvio Yo voy a intentar dormirlo Y si tiene modo para... Ah, pero me va a tirar Fake Count, ¿no? Sí, sí Sí, sí, es verdad Big Brain Brain No, es que mi idea es de hacer Dynamax al Teetar, pero... Mira, me voy a hacer cambio de banda Ah, no tengo Protect, shit No tengo Protect Alicite se come el Dark, el Repair Es que después ya no puedo dormir No, no, es que no tengo mucho que hacer, boys Aquí No tengo mucho que hacer Es que si hubiese tenido Protect el Binazor ¿What? ¿Qué les pasa a mi oponente, hueón? ¿Qué está pasando acá? ¡Ja! No me quemes, por favor Ok, aquí veo un seteo bueno de Trick Room ¿Tendrá el Ariato? Voy a intentar dormir al Incinerover También es posible que sea caso protectora Porque es como se está ocupando Es como... Claro, hay más cosas para lidiar Con Slip Poder ahora Oh, hermano, que loco ¿Por qué? ¿Te dijo el Switchin? Es Crafty ¿Pachai que yo soy el malo Y mi oponente juega mucho mejor? Voy a hacer Trick Room Mmm, sí, sí Sí, es que es mi oportunidad para hacer Trick Room ahora ¿Será gafa protectora o no? No le... Es que podría haberle pegado a Rotten Mob Pero tengo todo el jugo atrás No tiene como detener mi Trick Room A menos que Dynamax Salen sin error Pero Si no es gafa protectora Lo duermo ¿Será gafa protectora? Es que tenía que hacerlo Porque tiene que tener el CTO ¿Se la está jugando realmente este Ben? ¿O es gafa protectora? Oh, no Rotten Mob Ok Dark Pulse Oh, fuck Esperemos sobrevivir Esperemos conectar el Trick Poder Creo que es lo más importante No lo mata Pero le va a hacer Focus Oh, vamos Por favor Dependo de ti ¿Casa protectora? Lifer Por eso pegó tanto Es casa protectora Ok Ok Oh, se lo hace a Binathor Hermano Esto no es malo Esto no es malo Tengo un Free Switch De Rhyperior Y de Torkor Pero Pude haberme detenido El El CTO No es malo No es malo Y yo no he hecho a Dynamax A ver, bueno Yo soy malo Es que tengo que haber llevado A Scraft Es decir, ya mira Para la próxima Vamos a jugar con más cabeza Porque mis picks No fueron ideales Yo creo que Scraft Y bueno es buenísimo O sea A falta saber Si tiene Milótico No, yo creo que no Pero es que Scraft Y destruye acá Yo soy el que jugué mal No puede hacer Aliswitch Hermano Es que lo puede destruir Pero Mira, voy a Es que tendrá To'X Es que esa es la voya Que no ha mostrado un Pokémon Entonces Estoy obligado a tirar No hace temblor Y si tiene To'X Ya, Phil O si tiene To'X Y lo mato Con un estallido Yo creo que sí Yo creo que es bitamatch Veamos Ahora Magdewar, ¿no? Si tira To'X Donde insinio a robar Es huge Es que si tiro Max Rockford Ya le quito sola Mi To'X Do'X No, saco a Titor Ok, está bien Ah, es para que viva Rotom Si, no lo había pensado Hermano Ah, pero me voy a levar A Special Death Ahora Sí, sí, sí Quizás me salve Quizás me salve Quizás me salve Pero Tenía que haber pensado Que tenía Titor Ok Tengo miedo Tengo miedo Es que es Life War Esa es la voya Es Life War Voy a sufrir big damage Voy a sufrir big damage Miren todo lo que le dejé Weón Va a morir Porque de Life War Y de arena Pero es que esa es la wea Hermano Esa es la wea Que Me va a tirar Overgrowth Y es Modesto Life War Estoy en arena Si es verdad Estoy en arena ¿Me salvo o no? Me salvo Porque tengo Dos boosts La cosa es Que no sale crítico Oh, la aguanté Very good Very, very good Y me voy a curar Ok Quiero que tengo Muy a la mano esta pelea Pero No sé Me quedo con esa sensación Que hice todo mal No me metí Scrafty Aunque sea en la back ¿Qué Pokémon aquí no me servía? Binazor, ¿no? Estaba muy counteriado Y que esa protector Incinio de Roar Ya es muy estándar A esta altura Flip poder Hace destrozos Lo de equipo Nada, no está mal Me gusta la posición En la que estamos Y nos vamos a curar Estamos busteados Podemos pegar Incinio de Roar Free Damage Porque no me puede Hacer fake out Y falta el Pokémon Escadrilla Esto es lo que tiene miedo Todo que quise Al puto Fucking Tobikis No sé si Proteger a Tobikis Es que ¿Qué puede hacerme El Tobikis? Creo que no voy a proteger Con Tobikis Y si me haces Follow me Claro Voy a hacer Maxilito A Incinio de Roar Y si me haces Fake out Da lo mismo Hermano Estoy busteado O sea Tobikis no me pega nada Vamos a atacar En este punto Tenemos que atacar Por más que acá fake out La con focos A Torquor Repay Pero es más lento Que Incinio de Roar Lo matamos De Roquefort Ya se formó Y Tobikis Igual muere No sé Cómo saqué Delante Esta pelea Es que hermano Mi oponente Están choqueando Mucho Están choqueando Mucho Ya está bien Es que tenía Que asegurar De alguna manera Veamos si es el Toad Que igual Nos puede cagar Es que Quedan Dos turnos más De Trick Room Me entendí Tendría que ser Aislash Al Oh my Ya pero No creo que tenga Protect Ya Follow me Das Bueno Si es posible En realidad Pero No sé Tiene pinta Que no Tiene pinta Que no Veamos Veamos Nuestros turnos De Trick Room Si Quedan Dos hermano Tendría Que proteger Genos Dynamax Está Ya Más Dos Veamos Está Bien Está Bien Ya Vebes Vamos a jugar Una más Y después Grabaría Ya Mañana Quizás Si GG Lissandro Tú jugaste Mucho mejor Y lo que hace Es que yo Soy muy malo Y no Puede Hermano Si está Todo bien Si me hubiera Ido De frontón De De Max Darnes Esa es la Güey Hermano Como me ven En alta Posición Estos Buenos Creen Que soy Muy bueno Y yo Estoy Jugando Para adelante Nomás Y no Sé De Ocupar Tampoco Muy Bien El Equipo ¿Cuándo he usado Repair Esas mierdas Nos vamos a colocar Torre de pelea O sea Torre de pelea Torre de batalla Ya Una última Que lol Que lol Bueno Cosas que pasan Ahora no viene a destacar Un japo Hardcore Que igual Juega Igual que yo Juega para adelante Y va a ser La mejor pelea Del mundo Ojalá Dale 668 A ver Uff 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 Puri Marina Con Keldur Dragapull Tobegis Escadrilling Sin irrobar Viene muy bien Vina Suraka Intentar Setear Trickrun Él no tiene Speed Control Aparte De Dragapull Mavid Max Aestrine Y Tobegis Si lo decide Dynamaxer Obviamente Con Keldur Un problema No voy a meter Scrafty Si fuera Si Puto Fulky Water Que amenaza Mucho a Scrafty Rotten Igual Me gusta Pero es que Si no está Con Titar Es Smallbreaker El que No veo Mucho Al Torkor Pero es que Necesito Alguien bien Lento En caso De que Torkor Este Me lo tire ¿Será Lifeford O será Salves? El Lifeford Ha subido Harto No es malo Colocaría Rotten Vamos con Rotten Quizá la estoy Cagando mucho Quizá la estoy Cagando mucho Ok Debes Rotten Es buena opción Tiene Tarpur Y en volada En una de esas Le hacemos Dynamax Pero Torkor Estaba muy amenazado Si es verdad Seguramente Hará Dynamax A la Drakapul O a la Primarina Veamos Incinero Harto X Busá Claro No sabemos Quien es El Lumberio Safety Goggle Shet Shet Ah Pero Cacheo Gafa Protectora Y Sin arrobares Gafa Protectora De ataque terminal Toy X Y Setear Trick Run Pero es que No me puede Meter algo A ver A ver Hacer Tricor Igual Ya está bien ¿Qué habrá hecho? Tajo aéreo Si muere Genial Pero no creo Que muera Ok Dejar que muera O no Me sirve Binazor En este Matchup O sea Sí Voy a intentar Hacer Zornífero Y Tine Olaz O perderlo No Que no quiero Perderlo O tirar Terra Temblor Es que Es tan Predecible Pero vamos a hacerlo Vamos a intentar hacerlo Nunca he hecho Estas plays Porque me salen Horribles Hermano Soy el peor Usuario De Terra Temblor Literal Imperior Y es que Me da penita Porque hermano Queda solito Y hará O parting shot Tasingling Crit Ya vimos que Tenía Periscopio Creo ¿No? Hecho en falta Alvinas Or Protect Seywar No lo he ocupado Mucho Hermano Nada Creo No lo quemes Por favor Pero Weón Weón Había hecho Todo Bien Había hecho Todo Bien No 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 Dios mío Dios mío No sé qué pensar No sé qué pensar Quiero hacer Dynamax al Rotom Sinceramente Va a escapar ahora Link sin error Si eso es lo que pasa Shit Vamos Flinch Por favor Por favor Llegó Ah Mierda Va a seguir molestando Weón Uy What ¿Por qué no lo cambia? Ok Duele 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 Sí Uh Verdad que iba a caerse dormido Ya no importa No importa Eh Que andaba en turno en un espacio raro Voy a tirar matchman Estoy jodidísimo Hermano Oye Le tengo que flincharlo Hermano Es que se va a curar después Todo lo que va a hacer Seguramente va a cambiar Ah hermanito Incinero Iba a estar muerto Ya Pero no pensemos Tanto en el hacks No sé si puedo darlo vuelta No tengo Torkul Si Torkul He estado bien Ah Primarina Ya Vamos Despierta Torkul Flinch Flinch Hermano Me lo debe Flinch Ya Quema un turno Flinch 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 Es que esta es la hueá Hermanito Voy a morir de matchman Voy a intentar hacer Ali switch Si desperta Sería brutal De hecho voy a pegarle un poco Al conquel El brugueón Y aquí tengo que flinchar Si Voy a hacer avalanche Y Es que Hace fuerza equina Realmente Y Ali switch Funcionará Cambio de banda El binazar Está muy rojo Es que aguantará Matchpunch Que no ha hecho Dynamax Tampoco Vamos Dustclubs Ali switch De la victoria Hijo de perra Muere Ay Dios mío Hidrocañón Bozarrón Tenía Tenía Tobekiss No Que encima El cine de ruedas No murió Por ese porn Puede cambiar Y me puede De ahí robar Un turno De Dynamax Voy a hacer maquinación Voy a predecir Que Va a cambiar O algo así Si Voy a predecir eso Porque ya perdí hermano Ya perdí Voy a hacer Tineblas Acá Perdí hermano No sé si el porn Habrá Importado Pero Incineroar No moría Y claro Le quedaba solo Tobekiss Entonces Se atacaba con Rayo Eléctrico Allí Todo le pegaba bien Ahora Puede que Meta Incineroar O si es Caece la pistola Sigue pegando Con Primarina Que está más uno Con que Le dieron problema Bien Y tiré de tinieblas Tiene que despertar Puto Dasclaps Vamos Vamos Despierta Dasclaps Estoy jugando Realmente muy mal Pero Tienes que Hacer despertar Vamos Ya que modo Turno hermano No No Faktis Faktis Va a ser Lariato Si esa es la weá Y si cambia Vina Sobre exploto Voy a Tirar Tinieblas Pero Acá Me da que Esas Sables Weón Mataba Mataba Incineroar Turmio 3 turnos Dasclaps Ah hermano He tenido Mucha mala suerte Aún así Tengo una pequeña Chance de ganar Es que si hubiera Muerto Incineroar Entraba Primarina O Tobekiss Ahora es cierto Está en mala posición Gracias a eso Pero lo que pasa Es que quedarse Con dos Pokémon Es malísimo Aunque sea tener Tres Pokémon Porque aunque Un Pokémon No sirva Te sirve Para el Switching Es lo más importante De repente Pero te tiré rayos Por si tiraba Primarina Oh no 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 Esto está mal Estas saules Va a aguantarlo Muy bien Oh Dios mío Esto es roto En Sberry Creo ¿No? Ya Despertará ¿Habrá Choqueo Y va a tirar Fake Out No Si juega bien Esas saules Asquerosas Este weón Es nasty plot Y mira No saqué Nada De weón Mierda Si hubiese Matado a Lindsey Y lo que pasa Es que me cagué Hermano Porque No está bien Lo que pasa Estaba pensando Dejé campo eléctrico Y no le pegué A O sea No podría dormir Con Sleep Powder Mierda Va a ser Maxi barrio Está complicadísimo Voy a ver Va a ser Ah Es que va Tiene que atacar Si va a tirar Lluvia Acá Todo mal Loco Todo mal Esa salve Ese Y pegó caleta Weón Pegó mucho Veamos Veamos Aquí Que más voy a hacer Con Dustclap Weón Uff Ya Ya Eh Me puede proteger Voy a hacer Tineblas Voy a tirar Rayo Es que siento Que estoy choqueando Horrible Hermano He tenido Mala suerte Pero Él también Choqueó Ahora Y si no Ahora Podría Estaba Más Uno Ah Weón No sé No sé No sé Ya no puedo dormir Con Binazor Es una Estupidez Es que Me da Rabia A ver Sí Gastados Mis turnos De Dynamax Sin haber Matado Ningún Poké Recién Voy a matar Un Poké Y lo que Pasa Es que Ahora Él va a Tener Fake Out Si Por eso Hizo Esto Él Yo Tenía Que Adivinado Acá Él Va a Tener Fake Out Ahora Yo No Tengo Cómo Escapar De Eso Perdí Weón Perdí Porque Si hubieras Matado A Incineroar Si no Me hubiera Quemado Muría Incineroar Incineroar Es lo que Webea Y era Matirame Fake O Matar Sin Glim Ah Weón Tendría que No Es que Ya Perdí Hermano Oh Qué Rabia Weón Pero Perdí Meramente Por Hax Yo Creo Y Tenía Otra Chance Ese de Haber Matado Incineroar Que Era Cuando Durmé Tres Turnos Dash Claps Pero Difícil Tiene El Ariato Y El Ariato Apaga y Vámono Y El Ariato Me Destruye Oh Hermano Qué Rabia Siente Que Había Hecho Todo Bien Weón Siente Que Había Hecho Todo Bien Me Me Quemó Dormiste Tres Turnos Pero no Hay quien Me salve Del Dariato Pues GG Tenía una chance Se adivinaba Si le pegaba El Incinio Robar Pero Realmente Estaba Difícil Esa Play E Igualmente Ese turno Voy a tener Fake Out Y Tendría Tres Pokémon Yo Sí Pero Tendría Que Haber Colocado Pinazor Mis Das Igual Muría C Turno Era Lo Mismo En Ese Caso Quedaba Incinio Robar Versus Primarina Si el Cacho Era Matar Incinio Robar Si Mataba Incinio Robar Ya No Tenía Ese Suchin Molesto Con Fake Out Y Este Me Tenía Abajo El Hermano Se Me Fui La Cresta Vamos A Los 500 Y Como Grabo Tampoco Ripperino Cuanto Quedamos Weon Porque Tenía 6000 No Era Hermano Siempre Pierdo No 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 Se Cuanto Tenía Ya Habría Sido Peor Hermano Ojalá No Bajar Tanto Bueno Me Despido Y Hermano Que Mal Es Que Ya Habría Sido Orborn Ya Te Lo Acepto Pero Que Dusk Sube Se Dormido Dos Turnos Hermano Tres Turnos Perdón Si era Matar Al Puto Incine Rogar Hermano Porque Yo Sabía Que En Late Game Iba Ser Muy Problemático Igual Me Sorprendió Lo Mucho Que Pegaba Ese Iron Feast A Soulves Me Encima Era Soulves Hermano Y Tan Famoso Que Estaba El Llamas Fair Ahora Me Salió Unas Alves Ahora Iron Feast Y Me Pegó Bien Al Rotom Weón Si Hubiera Pegado No Como Dije El Cacho Era Incine Robar Incluso Haberse Predicho El Cambio Al Toe X Iba Ser Lo Mismo Porque Igual Iba A Chicar Me Tener Fake Out Quizás Quitarle Al 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 Tampoco Ganaba Porque El Binance Era Más Rápido Pero Vina Sobre Steam Hermano No Expedia El Rotom Así Que No Había Que Bajarse El Ingeniero Así Que Nada Ves Me Despido Y Adiós